Pa' que goces tú, lo canto yo, Barrio Verero tiene su rico son. Tiene el barrio la llave de campeón, y además tiene ahora mi rico son. Pa' que goces tú, lo canto yo, Barrio Verero tiene su rico son. Pa' que tú no me adivinas quién lo bailó, Periquín el flaco se lo gozó. Pa' que goces tú, lo canto yo, Barrio Verero tiene su rico son. En la calle 12 que vacilón, con Ando Doval y Pepe Colón. Pa' que goces tú, lo canto yo, Barrio Verero tiene su rico son. Pa' Barrio Verero misón, Pa' Barrio Verero misón, Pa' Barrio Verero misón. Gózalo, gózalo, gózalo tú como yo, Barrio Verero misón. Barrio Verero misón, misón te está llamando, Barrio Verero misón. Oye, Barrio Verero misón te está reclamando, Barrio Verero misón. Curé, 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 Alonso lo escribió Barrio obrero mi son Y aquí con los barbarians te lo inspiro yo Barrio obrero mi son Barrio obrero yo sé que tú tienes la llave Barrio obrero mi son Y yo te canto mi son rumpero porque tú te la sabes Barrio obrero mi son Son, son, son sabrosos Barrio obrero mi son Que sale, que sale, que sale del corazón Barrio obrero mi son Y son, son, son sabrosos Barrio obrero mi son 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 ¡Tibujo, flacos! ¡Eriquillo a la flauta! ¡A la riolera con azúcar en el cráneo! ¡A la riolera con azúcar! 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 ¡A la riolera con azúcar!